Ok, hoy te voy a enseñar a hacer esta tarjeta navideña con un pino por dentro plegable, se puede decir, cuando se abre. Bueno, para esto yo subí el archivo a internet del árbol de navidad. Es el diseño que se va a ocupar para que quede así, en un tamaño de 15 centímetros, me parece, por 19. Voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieren descargar, está en archivo de Word. Y si no, ustedes mismos pueden dibujar la figura que ustedes quieran. Se ve muy bonita, ya decorada se ve más bonita. Ok, yo aquí ya tengo mi hoja imprimida, ya la corté alrededor. Vamos a doblar por la línea punteada del medio. Y vamos a cortar esta línea, la que está más remarcada, no la que está punteada. Con mucho cuidado. Así. Podemos ver esto. Abrimos y lo que vamos a hacer es meterla hacia adentro. Y del otro lado se va a ver algo así. Ok. Vamos a continuar haciendo eso en las demás líneas. Ok, para darle ese efecto como levantado del otro lado, cuando hayamos terminado de cortar cada parte, la vamos a doblar hacia esta línea punteada del otro lado. Así. Por decir, esta línea punteada está aquí, vamos a hacer el doblez así. Hacia adentro se puede decir. Todas. Con mucho cuidado las desdoblamos, abrimos y encajamos hacia adentro, así. Y del otro lado se tiene que ver algo así. Vamos a crear esa ilusión o ese efecto. Así. Puede decir. ¡No! 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 Ahora vamos a hacer esto para que el árbol quede un poco levantado cuando cerremos la tarjeta. ¡No! Así. ¡Ay, no! Si hicieron bien los dobleces solito, solita la hoja se va a doblar, miren. Y si no, solamente hacen un doblez en medio y acomodan cada ramita y se va a quedar así. Ok, ahora lo ponemos del otro lado. Ya hemos cortado nuestra otra hoja del color que prefieran, del mismo tamaño. Lo que vamos a hacer es ponerle pegamento alrededor. Y vamos a pegar esta encima de, 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 de la del otro color. Que esto quede, la parte del dibujo que quede tapada. No se tienen que ver las líneas. Miren qué bonita. Ok. Ya que la hemos pegado, dejemos que seque un poco para que no se manche. Y al doblar, miren, solito, los dobleces solos se acomodan. Así. Y ya la pueden decorar por fuera, dedicatorias, por dentro igual, stickers, dibujos, lo que ustedes quieran. Y le pueden poner un moño aquí. No sé, ya es, la imaginación no tiene límites. Pero al abrirla, se va a hacer así. Y se ve muy bonita. Un lindo detalle sencillo, pero muy, muy bonito. Espero y les haya gustado. Bye.